La región de La Mojana continúa siendo ejemplo de adopción al cambio climático, tanto para la mirada nacional como internacional. Ejemplo de ello fue la visita del príncipe heredero de Noruega, Magnus Hakon, invitado de honor en el lanzamiento del proyecto Mojana Clima y Vida, cofinanciado por el Fondo Verde del Clima, el Gobierno Nacional, ejecutado por el Fondo de Adaptación de Colombia, Minambiente y PNUD. El proyecto fue firmado en la vereda El Torno, municipio de San Marcos, en el Departamento de Sucre, con presencia del Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, de las autoridades locales, Corpo Mojana, CBS y promotores ambientales comunitarios, y da continuidad al primer proyecto de adaptación al cambio climático, ejecutado por el PNUD y financiado por el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. Quiero decir primero que todo que me siento muy impresionado por la participación que ha tenido la comunidad, porque desde el principio se ha tenido una participación comunitaria. También me parece sobresaliente la forma como se están implementando las medidas para la adaptación al cambio climático que se están llevando a cabo desde aquí, desde el territorio. Es muy costumbre de todos nosotros quejarnos en la Mojana y nos damos cuenta que aquí es donde se están construyendo las verdaderas lecciones aprendidas sobre adaptación al cambio climático. Esta es la segunda fase, segundo gran proyecto, inclusive con el que venimos trabajando con el PNUD y con el sistema de Naciones Unidas basado en eso. Este nuevo proyecto beneficiará a más de 400.000 habitantes de los 11 municipios que conforman la región de la Mojana. ¡Gracias!